Cuando Nuño Beltrán regresa a Taznaui y con los pocos habitantes que ahí quedaban, inicia la encomienda de evangelización puesta en manos de los frailes franciscanos. Se sabe que estuvieron más de 40 años en Ocotlán y que en ese tiempo fundaron el hospital de la pura y limpia Concepción de Nuestra Señora, la que hoy se conoce como la Purísima. Para ello mandaron traer desde Pascua a Michoacán, de los talleres de Matías y Luis de la Cerda, escultores españoles, una escultura de la Purísima Concepción, Nuestra Señora hecha de pasta de caña y con extractos de orquídeas michoacanas. El retablo que esta capilla ostenta está fabricado de madera de cedro y lámina de oro de 23.5 kilates. Está formado por 11 nichos. Actualmente nueve de estos están ocupados por las imágenes de la Virgen de Guadalupe, Santo Santiago Apóstol, San Juan, San Antonio, Virgen de los Dolores, San Francisco de Asís, San Pablo, La Purísima Concepción y San José. Se encuentra catalogada como uno de los 15 retablos mejor conservados a nivel nacional y cuarto en Jalisco. El piso de la misma capilla está recubierto con madera de corazón de mezquite. La Purísima es una construcción barroca y es la primera iglesia en lo que hoy se conoce como el Estado de Jalisco. Dedicada a este oficio y la única de la ciudad, cuyo origen se remonta a la conquista, es un lugar digno de visitar para admirar la majestuosidad de su arquitectura y la grandeza de su historia. La Purísima es una construcción barroca y es una construcción barroca y es una construcción barroca. La Purísima es una construcción barroca y es una construcción barroca y es una construcción barroca. La Purísima es una construcción barroca y es una construcción barroca y es una construcción barroca.